¡Hola! Bueno, pues ya vieron el título del video. Miren, me voy a justificar de alguna forma. Desde el video de peinados de los noventas, que voy a dejar aquí en el link para que si no lo han visto, váyanlo a ver. Vi a Ginger Spice con el cabello naranja, ella bien padre, y siempre unos mechones aquí güeros, bastante evidentes que fueron decolorados, nada de luces casuales de chica californiana, que se te hicieron así por el sol y la playa, no, 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 claramente hay una raya aquí de decoloración. Hace unos años a lo mejor la moda de Ginger Spice con mechas en la cara se me hubiera hecho feo, pero ahorita ya se está volviendo a poner de moda y pues se me tocó hacerlo. Desde entonces no tuvo nada que ver con la cuarentena, con el encierro y que uno empieza a hacerse ideas de que se quiere hacer cosas en el cabello. Porque yo ya me corté el fleco, ahorita está en tendencia que todo el mundo se quiere cortar el fleco, pero yo ya lo hice. Yo sé que no se me ve bien y pues por alguna vez en mi vida voy a aprender por mis errores y no lo voy a volver a hacer. Y mientras que estaba pensando cómo es que quería mi cabello, estuve buscando en Pinterest, lo casual, y encontré una imagen de una chica que tenía el cabello naranja y yo dije, ay, a lo mejor puede ser que se me vea bien y pues no sé, nunca voy a saber si es que no lo intento. Y pues la voy a decolorar el cabello. Entonces, vamos a empezar. Au, 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 au. Mi cabello pues ahorita no está en su mejor momento porque, pues no me lo peiné, porque no salgo para que tengo que peinarme. Au, 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 duele. Ok, ahorita que ya les dejé ver mi cabello tan horrible y tenemos esa confianza, les tengo la confianza para decir de que aquí hace mucho calor y eso hace que me sude el bigote. En uno de los videos que vi del Dr. Mike, si no lo conocen, les dejo una foto aquí en la pantalla, por aquí. Y pues en uno de esos videos, porque a veces veo sus videos para informarme, no solo para contemplar su belleza, decía que si sudas de repente en lugares extraños en donde tú antes no sudabas, es porque tomas mucho café y pues me parece algo sensato. Espero que no les vaya a molestar. Lo que voy a hacer a continuación, voy a prender el aire. Bueno, entonces, voy a hacer una raya en medio porque, por ejemplo, Ginger Spice lo que hacía era que se decoloraba estas dos partes de enfrente del cabello, pero mejor no. Como dije, estuve buscando mechas que quedaran bien con el color de cabello que yo uso. Y ahorita lo tengo deslavado y así, pero voy a regresar a mi naranja de siempre. Entonces vi a esta chica que tiene una mecha solamente de un lado y cuando se hace la raya de lado, se le ve como si tuviera dos, pero no realmente. Entonces, si algo he aprendido es que si puedes evitar decolorarte el cabello, pues evítelo. Entonces, como yo no lo puedo evitar porque se me antoja tener esa mecha, voy a evitar la menor cantidad de cabello. Ok, vay. Entonces, ¿qué tanto quiero decolorarme? Quiero que decolorarme que también sea como que un mechón de cabello. Si me amarro el pelo, no me voy a manchar un decolorante en la otra parte. A ver, entonces, decimos que seleccionamos la mitad de cabello, luego esta parte. Luego rodeamos la parte de atrás, atrás de la orejita y una parte de aquí abajo. Ya tengo esto y ya me voy a decolorar. Me voy a decolorar según yo y mi mente de medios, no, de, sí. ¿Cómo? De medios a punt... No, ¿qué? No, de puntas a raíz. ¿Por qué la raíz se decolora primero? Sí, aprendí bien. Aquí está el decolorante con peróxido de 30 y pues ya. Vamos a empezar. Ah, ¿qué dijeron? Lo voy a hacer sola. Pues no, lo voy a hacer con mi mamá. Mamá, presenta tus manos. Sí. Dame cinco, amigo. Algo anda mal. Ahorita como estamos en cuarentena, mi mamá pues está muy disponible. Sería una verdadera estúpida si no aprovechara mi mamá para que hiciera esto y lo hiciera yo sola. Entonces mi mamá ya era muy profesional en vez de decir hello. Ya empezó a hacer su trabajo, mamá. ¿Por qué no hablas? ¿Puedes explicar qué es lo que vas a hacer, mamá? Vamos a poner el decolorante de medios. Medios primero porque las puntas están más claras que los medios. Ok. Para intentar que se vea la decoloración pareja. ¿Intentar? Intentar porque tienes de varios tonos los cabellos. Y esta textura es diferente a la de medios y a la de raíz porque la de raíz está muy natural. Mamá te preparé unas preguntas para hacer más ameno este video. Espero que la respondas con toda sinceridad. Iba a sacar el tag de la mamá pero la verdad es que venía con unas preguntas medio tetas. ¿Qué sentiste cuando estuviste embarazada de mí? ¿Qué pasaste en los nueve meses? ¿Tuviste antojos cuando estabas embarazada? Aquí dije, qué horror. Entonces saqué otro tag de alguna parte de los internet. Entonces te voy a hacer esas preguntas. ¿Qué te parece? Primera pregunta, ¿cuál es mi nombre? Melissa. Sí. ¿En qué país nací? México. ¿Cuándo es mi cumpleaños? 10 de noviembre. ¿Cuál es la comida con la que no podría vivir? ¿Que no podrías pedir? ¿Viví? O sea, ¿cuál es mi comida que me gusta mucho más? En pocas palabras. Oriental. Y en específico, ¿cuál? Pushi. ¡Sí! ¿Cuál es mi color favorito? Azul. Negro. Sí. Más bien negro. Siempre te gusta de negro. Puedes irme de negro. Eso es dark. ¿Te acuerdas que me gustan muchísimo las palabras? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿No le gustaba a mi abuelita que le gustan las palabras? ¿A ti? Te la daba igual. Sí, por supuesto. Siempre le doy igual. Mis gustos. Si hubiera sido muy emo, me hubieras dejado, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Que sí hubo un problema. Fue un tema un tiempo aquí en México. O al menos en la Ciudad de México. En donde estuvieron circulando videos que se pasaban por infrarrojo que mataban a los emos y los apedreaban y esas cosas. Entonces, pues sí le daba preocupación a mi mamá. Pero si no hubieras ido por eso, sí me hubieras dejado ser tu pan. ¿Verdad? ¿Dónde nos conocimos? ¿El de quirófano? Creo que sí. ¿Cuál es mi restaurante favorito? La Vip de Argentina. La Vip... No. No. Yo creo que mi restaurante favorito es el Vips, mamá. También te gusta ir a mí. Me gusta mucho el Vips porque es como un lugar de viejitos. ¿No te has dado cuenta como que desde muy chica me ha gustado... ¡Uy! Ya está bien claro. ¿No te has dado cuenta como que desde muy chica me ha gustado convivir con gente mayor? Cuando mi mamá iba al Vips con sus amigas cuando yo iba a la primaria, a mí me encantaba. Y yo era la única niña que estaba admitida, ¿verdad? Porque pues siempre fue un adulto como muy chiquito, ¿no? Desde muy chiquita. ¿Qué comida odio? ¿No te gustan los caldos? Sí, los caldos. ¿El pollo no te gusta el caldo? Sí. ¿Y el tomate en chile? No, nada que tenga que ver con chile. A la mexicana, ¿no? Eso se llama ese platillo. Ajá, a la mexicana. No sé. También el huevo estrellado. Cuéntale la historia del huevo estrellado. No, cuéntaselas tú para que te dé pena. ¡No! ¡Cuéntaselas tú! En un restaurante te di tantito, tantita yemita del huevo estrellado. ¿Cuántos años tenía el primero? Como cinco. Esas dos huevos altas y divertidas para ti, ¿verdad? Como qué pena que... Bueno, ajá, entonces me diste un poquito de yema de huevo, entonces. Y te dio tanto asco que vomitaste. Perdón. ¿Ya me perdonaste por ese entonces? Jamás te volví a dar huevo estrellado. ¿Pero me perdonaste? No. ¡Qué oso! ¿Cuál es mi número de teléfono? ¿Del celular? Sí, dáselos para que me llamen, por favor. No, ni me acuerdo. No se sabe ni el suyo. Sí, bien, bien. Tengo nicknames. ¿Cómo se dice nicknames en español? ¿Apodos? Sí, ¿verdad? ¿Tengo apodos? ¿Me llamas de alguna manera especial? Sí, te digo nena o chaparra o... Meli, siempre te digo. Meli. Meli, sí, también lo digo. Meli. ¿Cuál es mi película favorita? ¿Más favorita del mundo? Ajá. ¿Mamá? Pero voy a ser amigo. ¿Dónde sale yo otra vuelta? ¿No es? Sí, pero ¿cómo se llama, mamá? Ay, no me acuerdo. ¡Mamá, cómo voy a ser que no te acuerdas cómo se llama! Es que lo que te untas, ¿cuándo está resectado? Facilina. Sí. Pero también te gustan otras también, como las de... Las de donde sale la... ¿Orgullo y prejuicio de esas? Sí. Sí. ¿Cómo te leí el pensamiento? También hay varias que te gustan. ¿Cómo cuál? Como donde sale la... Hasta... Carnival. Sex and City. Ajá. Sí. Oh, sí, es cierto. Uh, sí. ¿Qué es lo que prefiero? ¿Gastar mi dinero o guardar mi dinero? Gastarlo. Se lo ha gastado. Total. ¿Culpa de quién fue? Tuya. No, tuya. Tú me hiciste. Mi película favorita de Disney. Disney. Las musas. Sí. No van a oír que lo digan, no, no. Bendición, Hercules triunfó, siempre popular en las encuestas de opinión. Qué bombón. Cero, ahora eres un héroe, perdo entero. En un cantado, un paso atrás. ¿Tengo algún talento musical? Cantas muy bonito. Ay, no es cierto. Muy bonito. No es cierto. Pero luego nada más grabas y nada más guachaguacheas. Sí, es que mi mamá se enoja cuando canto aquí las canciones mal y que exagero mis notas. Por yo, según ser medio chistosona, pero mi mamá dice que canto bien. Y yo, mamá, pero si yo no canto bien. Pero mi mamá dice que yo canto bien. Oye, ya, este, fíjate, fíjate qué tan claro está ya. A ver, ¿está tan clara las puntas como las raíces? Sí, sí, porque te puse primero aquí en la mitad y la raíz y las puntas al final. Porque ya estaban claras. ¿Soy una persona de perros o de gatos? De perros. ¡Jazz Queen! ¿Cómo me gusta mi café? Muy cargado y sin azúcar. ¿Cuál es mi hobby? Comprar. O sea, sí, pero otro que no pueda hacer con dinero. Pintar o crear algunas cosas. Crear. ¿Cuál es mi refresco favorito? Ninguno. No te gusta el refresco. ¿Quién es tu hija favorita? Tú. Y creo que ya acabamos porque me pica la cabeza. Denle un aplauso a mi mamá. Ya vamos a lavar el cabello. Y después me voy a pintar el resto del cabello. Porque spoiler alert, no soy pelirroja natural. ¿Qué? Y después, nada. Así que... La verdad, a mí se me gustó mucho el resultado. Creo que también se vería bien de los dos lados. Pero ya no sé. Ya no sé nada. Es buenas noticias. No se me rompió el cabello. Es que quizá que tiene mi cabello con la decoloración. Que al parecer no le gusta. Simplemente dice... De repente se viene un pelito uno que otro para enfrente. Y se hace como estas rayas padres. Que la verdad sí me gustó. Se ve padre según yo. Pero pues... No sé. Igual mañana voy a decir qué es eso. Que me dicen los pelos. O sea... Para nada. Pero por ahora me gusta. Entonces, espero que les haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado. Que se hayan divertido. Mi mamá ya no está aquí. Porque pues obviamente es otro día. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está al lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Voy a estar subiendo unas pics bien padres de mi cambio de look. Así que te recuerdo que tengo Instagram. Subo una que otra foto que puede servirte de inspiración. Vea ya al chisme. Y sí. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bye.